Música Por favor compañera, luchemos contra los prostíbulos Luchemos contra los prostíbulos, nuestras hijas no están en otro lado No están desaparecidas, están siendo prostituidas por el Estado Nosotros sabemos claramente Yo escribí un libro que me costó muchos años Escribí un libro, Margarita y la Anaconda Porque yo vengo de la selva de Misiones Donde cuando tenía 8 años Casi se me enrosca una anaconda de 10 metros de largo y 60 centímetros de diámetro Yo hoy a esa anaconda Los comparo con los proxenetas y con el Estado y con la justicia Se enrosca en nuestras hijas y no la podemos desenroscar Por eso es el nombre de Margarita y la Anaconda Ustedes dirán que tiene que ver la anaconda No, es el susto que me dio esa anaconda Y hoy cuando entro en tribunales para mí Estoy hablando con una anaconda Me miente y me dice cosas Yo enterré a mi hija hace 28 años Podía estar disfrutando de mi vida Por lo menos criando a mis nietos Porque a mis hijos no los pude criar Y sin embargo me puso esta lucha al hombro Porque quiero que a lo largo y ancho del país Todo el mundo sepa Qué es la trata de personas Son los prostíbulos Los prostíbulos es terrorismo de Estado Es terrorismo de Estado No tiene otro nombre Compañeras, por favor Ayúdenos a terminar con este flagelo Por favor Muchísimas gracias No están perdidas No están perdidas Son desaparecidas Para hacer prostitulidad